Hola pues, ahí va todo mi gente que le gusta morir a los escondidos Hola pues, ahí va todo mi gente, cuña pena de esta noche Pues bienvenidos Vamos a continuar con más adelante Vamos a dejarle un gran saludo a toda la gente que está acompañando en esta noche Así que morirá enseguida viene la siguiente grupación Por aquí nada, así que vamos a dar un paso más adelantito Mientras tanto, vamos a ir por aquí nuestra música Que les salió para todos ustedes con mucho cariño El bañitito de esa pala, por aquí nada, así que ya saben Saludos, saludos, saludos Vamos a ir para Para la banda musical, claro, bueno, claro, sí Vamos a ir para nuestra disquera, castigo rico Vamos a presentarnos en esta noche Vamos a ir y esto se va a ir ¡Chu! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!